Saluden al presidente Nayib Bukele. En unos momentos ustedes van a estar observando el por qué se le llama de esta manera. La posa raspa nalga. Así que señores, pendientes. Lo natural es muy hermoso. Pues también vean si llevan su basura de regreso. La basura no sale solo. Muchos dicen pongan basureros. Basureros los podemos poner. Mi pregunta es quién va a sacar la basura de él. Bueno amigos, miren. Lo que les estaba diciendo el jefe, el guía, él va a hacer la demostración de cómo tirarse en la raspa nalga. Ahorita van a ver. Miren, ahí va. Bueno, y así es como se le llama la raspa nalga. Porque usted tiene que pasar riedo por todo eso. Miren, ya llegó el jefecito con todo. Qué bonito señores, lo natural. Bueno amigos, otra demostración. Bueno amigos, y al final nos vamos a quedar bañándonos en la posa raspa nalga. Así que, miren, yo me vine bien patriótico este día. Vamos a grabarles este bonito lugar acá con los amigos. Vamos a hacer ciertas tomas aéreas. Y saludos a todos esos guapos y guapas que van contra el presidente. Bendiciones para todos. Y miren, esto también lo estamos viviendo gracias a la seguridad que tenemos hoy en día. que el mismo presidente Nayib Bukele ha destacado en el país. Misa, 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 Nayib. Misa, Misa, Nayib. Misa, Misa, Nayib. Ese sí fue buen rapón. Misa, 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 Misa. Misa, 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 Misa. Misa, 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 Misa qué mal señores qué mal lo que hacemos los salvadoreños amigo algún mensaje que le quiera dejar aquí a las personas en el vídeo para que no se llegue a dar este tipo de casos de que la basura queda en estos lugares tan hermosos que debemos de cuidar si este la siempre haciéndole siempre la invitación se les dice incluso se les dice siempre nosotros andamos aquí siéndole mire por favor lleve su basura pero no hacen caso a veces usted viene al río trae sus zapatos trae su comida trae su teléfono ahora mi recomendación es cuando salga al río vea que lleva su cartera mire que lleva su teléfono mire que lleva su bolsón pues también vea si lleva su basura de regreso la basura no sale solo muchos dicen pongan basurero basurero no podemos poner mi pregunta es quién va a sacar la basura de aquí no baja tren de aseo no baja nada así que el río es público pero ayúden mucho 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 guías bajan de huayú a hijo de huayú está bajando más gente pero hacer limpieza nunca los he visto bajar estamos siempre para servirles y esto ayúdennos con la basura porque estamos dañando el manto acuífero exacto mire una pregunta también para quienes quieran contratar sus servicios podría dejar sus números de teléfono y su nombre para que pues si le den trabajito y como guía turístico si mi nombre es este wilber wilber ernesto jaco aparezco en facebook como wilber ernesto jaco el nombre completo hay muchos que me imagina que se me olvidaron las contraseñas pero ahí estamos para servirle mi número de whatsapp es 7904 05 75 y los invito a que vean este mi tiktok ahí hay muchos vídeos de lo que hacemos aquí en el río como aparece el tiktok es wilber tour wilbert tour ok miren señores aquí vamos a darle el nombre del guía turístico río monterrey y bueno aquí aparece wilbert tour en tiktok número de teléfono también y señores si usted también quiere una abogada de inmigración acá puede contactarse al número de teléfono bueno ahí les dejamos la información y sobre todo pues gracias a la inmigración claro claro por eso aparece el área verdad así que si usted quiere contratar los servicios aquí de wilber tours búsquenlo en las redes sociales y llámele a los números que ya aparecieron en pantalla póngale pausa ahí y retoma los números cuando usted vaya a venir al río monterrey es bueno traer a alguien porque él conoce un lugar que a mí me se me enquinó la piel pasar por ahí verdad sí o sí pero bueno amigos desde la poza raspanalga que de cariño se le dice así aquí los amigos han recolectado toda esta basura y por acá pues bueno ya la basura no vuelve sola a casa hay que llevarla amigo hay que llevarla y el vivo ejemplo que siempre este muchachón de sombrero deja es eso verdad recoger la basura que usted mismo trae verdad amigo este es de la suerte verdad el huevito de mapache el plomo es un plomo plomo de pesca de hacer la diferencia y también no dejar basura sí claro todos los amigos también que graban hay que tratar de dejar ese mensaje exacto eso es lo bonito visitó así que amigos gracias como les digo por acompañarnos y usted ha visto el vídeo hasta el minuto tales porque le ha interesado de su like también verdad y bueno señores gracias por acompañarnos en estas aventuras con todos los jóvenes y acá el amigo también bueno por acá acompañan amigos trabeleando el salvador que tal mi saludos allí a la gente seguidora del mero misateco de la zona costera del salvador y miren unas cosas bien extrañas que este perrito a todos los que vienen según yo andaba con otros seguidores otros gente que venía aquí turista pero no anda el solito mira el solo anda pobrecito porque al final de verdad que si no hubiéramos algo de comer que le damos nada ahorita lastimosamente nosotros tenemos que salir a almorzar pero qué bonito los animalitos que vienen y le hacen compañía a la gente mira no eso bonito recordar que dicen el perro el mejor amigo del hombre así es no cabe ninguna duda bueno amigos venga suscribirse al canal también me sigan en sus diferentes redes sociales ahí está en el salvador desde la poza raspa nalga señores yo les digo hasta la próxima gracias por haberme acompañado en este corto vídeo sin duda alguna paraísos escondidos y desbloqueados como dice el amigo luis porque en por el presidente en allí bukel qué hermosos lugares los que nos encontramos acá en salcuatitán amigos miren qué bonito así como nosotros hemos disfrutado este día si puede venir usted a disfrutar y sobre todo también un consejo que se les da a ustedes disfruten con la mayor seguridad del mundo la poza raspa nalga lo está esperando amigo miren qué bonito